Hemos venido a adorarlo En Oriente vimos nacer su estrella Venimos a adorarlo siguiendo su huella Él es el camino, la verdad y la vida Si lo tienes a Él, eso es pura vida Jesucristo el Señor vino a sanar y a liberar Y tú desde ahora ven a bailar Y a cantar el reggaetón de los malos que te pone a gozar Alabanza y adoración Al Rey de Reyes nuestra canción Alza tus manos y alabale Mueve tu cuerpo y danza para Él Alabanza y adoración Al Rey de Reyes nuestra canción Alza tus manos y alabale Mueve tu cuerpo y danza para Él Con tus manos para arriba, de un lado y para el otro Hemos venido a adorar al Rey Un pasito para adelante y otro para atrás Hemos venido a adorar al Rey Una vuelta a la derecha y otra a la izquierda Hemos venido a adorar al Rey Con tu corazón alegre dando palmas para Cristo Hemos venido a adorar al Rey Que los jóvenes me digan a que han venido Hemos venido a adorar al Rey Naciones y reinos a que han venido Hemos venido a adorar al Rey Que todas las lenguas canten para Cristo Hemos venido a adorar al Rey Que todos los creyentes adoren al Señor Hemos venido a adorar al Rey Jesucristo es el Rey, mi vida es para Él Mi amor, mi entrega al Dios de Israel Mis labios le alaban, cantan para Él Mi cuerpo se mueve al niño de Belén El sentido de tu vida no es tu carrusel Levanta tus manos y danza para Él Tu destino es tu amor, adorale a Él Su amor es compasivo, yo te llevo a Él Alabanza y adoración Al Rey de Reyes nuestra canción Alza tus manos y alabale, mueve tu cuerpo y danza para Él Alabanza y adoración Al Rey de Reyes nuestra canción Alza tus manos y alabale, mueve tu cuerpo y danza para Él Con tus manos para arriba, de un lado y para el otro Hemos venido a adorar al Rey Un poquito para adelante y otro para atrás Hemos venido a adorar al Rey Una vuelta a la derecha y otra a la izquierda Hemos venido a adorar al Rey Con tu corazón alegre, dando palmas para Cristo Hemos venido a adorar al Rey Que los jóvenes me digan, ¿a qué han venido? Hemos venido a adorar al Rey Naciones y reinos, ¿a qué han venido? Hemos venido a adorar al Rey Que todas las lenguas canten para Cristo Hemos venido a adorar al Rey Que todos los creyentes adoren al Señor Hemos venido a adorar al Rey El reggaetón de los magos es para recordarte Que tu cuerpo sea para glorificarlo a Él Eres un templo donde mora el Espíritu de Dios No lo olvides Te lo dice tu amigo Fray Richard ¡Gracias! 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 ¡Gracias!